Como DIM Municipal vamos a ser los promotores y vamos a canalizar para lo que son operaciones de cataratas para adultos mayores, sobre todo que tengan el seguro popular y también para lentes a través del Club de Leones, donde hicimos un convenio para que las familias del Puerto de Veracruz se vean beneficiadas con lentes sin costo alguno. Son unos lentes que se hacen en el Club de Leones y que es una clínica que ha existido con anterioridad y que la estamos reactivando.